Namasté, querida y querido, yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical y me dedico a asistir a las personas a entrar en contacto con su poder, con su luz y con su amor para que puedan ejercer un estado de lo natural de prosperidad. Así que si a ti te interesa ser abundancia integral en todas las áreas de tu vida, puedes encontrar aquí recursos y meditaciones que te asistan en ese proceso, ¿ok? Así que te invito a que te suscribas y estamos viéndonos por este canal. Namasté. Namasté.